Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas Chéveres. Yo soy la profesora Claudia Arenas Cárdenas. Hoy día vamos a aprender problemas con sumas de dos cifras sin llevar. Vamos ahí. Ejercicio 1. Marcos ha comprado una pelota y un trompo. ¿Cuánto dinero ha gastado? Observa. La pelota cuesta 17 soles. El trompo 12 soles. Entonces, ¿cuánto dinero ha gastado? Vamos a realizar una suma. Colocamos 17 más 12. Entonces, comenzamos a sumar las unidades. 7 más 2, 9. Las decenas. 1 más 1, 2. Correcto. Entonces, la respuesta es 29. Vamos a escribir. Respuesta. Marcos gastó 29 soles. Correcto. Ejercicio 2. Lucas tiene 25 caballos y 21 patos. ¿Cuántos animales tiene en total? Observa. Tiene 25 caballos y 21 patos. Para saber el total, tenemos que sumar. Entonces, colocamos 25 más 21. Comenzamos sumando las unidades. 5 más 1, 6. Vamos a las decenas. 2 más 2, 4. Excelente. Entonces, la respuesta es 46. Vamos a escribir la respuesta. Lucas tiene 46 animales en total. Ejercicio 3. Carolina tiene 18 caramelos y María le regaló 70 más. ¿Cuántos caramelos tiene Carolina en total? Observa. Tiene 18 y le regalan 70 más. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer? Para saber el total, una suma correcta. Entonces, colocamos los números 18 más 70. Vamos a sumar. Comenzamos con las unidades. 8 más 0, 8. Vamos con las decenas. 1 más 7, 8. Correcto. Entonces, la respuesta es 88. Vamos a escribirlo. Respuesta. Carolina tiene 88 caramelos en total. Ejercicio 4. Sebastián tiene 63 cartas y se compra 24 más. ¿Cuántas cartas tiene ahora Sebastián? Observa. Tenía 63 y le aumenta 24. Entonces, tenemos que hacer una suma. Colocamos los números 63 y 24. Ahora vamos a empezar a sumar las unidades. 3 más 4, 7. Vamos con las decenas. 6 más 2, 8. Excelente. Coloquemos la respuesta. Sebastián tiene 87 cartas en total. Ejercicio 5. Mateo tiene 52 canicas y Lucas le regala 45 más. Pregunta. ¿Cuántas canicas tiene ahora Mateo? Observa. Mateo tiene 52 y Lucas le regala 45 más. Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer? Una suma. Colocamos los números. 52 y 45. Comenzamos a sumar las unidades. 2 más 5, 7. Vamos con las decenas. 5 más 4, 9. Muy bien. La respuesta es 97. Vamos a escribirlo. Respuesta. Mateo tiene 97 canicas en total. Ejercicio 6. Carlos tenía 31 colores y su abuelo le regaló 28 más. ¿Cuántos colores tiene ahora Carlos? Observa. Tenía 31 y le regalaron 28 más. ¿Cuántos colores? ¿Cuántos tiene en total? Vamos a sumar. Colocamos 31 más 28. Comenzamos con las unidades. 1 más 8, 9. Vamos con las decenas. 3 más 2, 5. Entonces la respuesta es 59. Vamos a escribirlo. Respuesta. Carlos tiene 59 colores en total. Ejercicio 7. Alonso tenía 33 carritos y se encuentra 60 en el parque. ¿Cuántos carritos tiene ahora? Observa. Tenía 33 y se encontró 60. ¿Cuántos tiene en total? Vamos a sumar. Colocamos 33 más 60. Comenzamos a sumar las unidades. 3 más 0, 3. 3 más 6, 9. Entonces la respuesta es 93. Vamos a escribir la respuesta. Alonso tiene 93 carritos en total. Ejercicio 8. En un barco hay 21 personas. Luego se suben 72 más. ¿Cuántas personas hay en total? Observa. Había 21 y aumentan 72 más. ¿Cuántas hay en total? Vamos a sumar. 21 más 72. Comenzamos con las unidades. 1 más 2, 3. Vamos con las decenas. 2 más 7, 9. Entonces la respuesta es 93. Vamos a escribirlo. En el barco hay 93 personas en total. Ejercicio 9. Ejercicio 9. En el zoológico hay 13 tigres y traen 53 monos. ¿Cuántos animales hay en total? ¿Cuántos animales hay en total en el zoo? ¿Cuántos animales hay en total en el zoo? Observa. Habían 13 tigres y aumentan 53 monos. Para saber el total vamos a sumar 13 más 53. Comenzamos 3 más 3, 6. 1 más 5, 6. Entonces la respuesta es. En el zoo hay en total 66 animales. Ejercicio 10. En una rama hay 32 pajaritos y llegan 26 más. ¿Cuántos pajaritos hay en total? Observa. Habían 32 y aumentan 26. Para saber el total vamos a sumar. 32 más 26. Comenzamos. 2 más 6, 8. 3 más 2, 5. Entonces la respuesta es. En total hay 58 pajaritos. Gracias por estar aquí.